Música Yo pavlé copón Yo pavlé a Armet Se nunca apdominé Se nunca apdominé Nos que conto alguien Nos que conto alguien Conto alguien Yo pavlé copón Yo pavlé a Armet Se nunca apdominé Se nunca apdominé Nos que conto alguien Conto alguien Conto alguien Nos que conto alguien Conto alguien Conto alguien Conto alguien Yopaka coupon